Una vez que ustedes saben dónde están parados, no cualquiera viene y te mueve, no cualquiera viene y te invita y te jala a que te salgas de tu centro, ¿verdad? Tienen mucha seguridad de ti, sabes a dónde vas, tienes tu destino, tienes tu mapa, perfecto. De ahí es tener un sueño. Y tener un sueño que sea tu sueño. No quieras ser lo que tu papá quiere que seas, o lo que tu mamá quiere que seas, o el trabajo que paga más. Y tú sabes cuál es tu sueño, lo que te hace vibrar, lo que te da vida, lo que te hace sonreír. Ese es tu sueño. Cuando tienes tu propósito, cuando encuentras ese propósito en la vida, cuando no nada más te levantas arrastrando los pies para ir al trabajo, cuando te paras y disfrutas lo que estás haciendo, ese es tu sueño. Entonces tener un sueño que sea propio, y sea lo que sea, no importa. Es tu sueño, es tu esfuerzo, son tus resultados. Nadie lo va a hacer por uno.